Serenata truquillana. Este es un vals truquillano de mi autoría, canción que fue ganadora del Festival Nacional Cantos a los Andes, llevado adelante por Industria Pampero en el año 1985. Este vals voy a interpretarlo con cuatro venezolanos. Cantor en mi ciudad, eso soy de semáforas. Cuando se ilumina tu balcón de madrugada, la neblina que cubre los tiempos purpurinos, donde agua cortina en las noches de truquillos. Canciones de armonías igual surcan el aire, Mordiendo el calderón señorial desde la calle. La mala se emociona en la entreabiertas de los días. Cuando rompe el silencio, el bello mal de sinfonía. Nunca dejaré de dar las serenatas por doquier, reivindicando versos del ayer, de eterna poesía. Porque al despertar, con ansias de calor y sentí amar, clamada con su voz angelical, me dice gracias.